El furor por la nueva película de la muñeca Barbie ha teñido de rosa algo tan tradicional en México como lo son sus tacos y tortillas. Ana Cecilia Ceballos, una joven emprendedora de Acapulco y fanática de Barbie, supo plasmar el tema de moda en su negocio y cuenta cómo hizo para cambiarle el color al maíz. Ante el recelo que ha llegado a causar el tema del color rosa entre algunos comensales, Ceballos aclara que el proceso es natural y no tiene ningún químico dañino para la salud. Al tener claro esto, los clientes se animan a comer en cantidad. Esto ha hecho que ahora en la taquería Ejido se realicen hasta 150 órdenes en una noche. Julio César Taquero, da cuenta de este éxito. Apenas nos trajeron y está funcionando muy bien, la gente está aceptando muy bien la tortilla, sobre todo la pareja, la pareja de jóvenes que quieren probar un taco diferente. El cambio del color normal al rosa solo ha incrementado el precio de los productos en dos pesos más, así que comer un Barbie taco o tortilla solo cuesta al final 30 pesos mexicanos, es decir, menos de un dólar estadounidense.